bienvenidas chicas a la segunda parte de nuestro vídeo tutorial que hicimos anteriormente si estás aquí es porque ya viste el forrado de nuestro riboli número 14 yo soy elisabeth de plus accesorios y vengo a traerte esta segunda parte si no has visto el forrado de este riboli número 14 te voy a dejar el vídeo anterior te voy a dejar el vídeo por acá para que lo puedas hacer esta es nuestra segunda parte de este vídeo tutorial entonces los materiales para esta segunda parte vamos a utilizar las délicas número 11 que ya utilizamos en la primera parte aquí vamos a utilizar los cristales número 4 las mostacillas 11 ya si vamos a utilizar el enganche y la lágrima entonces mira acá acá tenemos nuestro riboli forrado totalmente que como te comenté lo hicimos en la primera parte entonces aquí yo estoy ubicada en esta ver creo que aquí es y en esta mostacilla entonces yo lo que voy a hacer es que voy a avanzar a esa délica ves a esa délica a la délica a la última fila de délicas que yo tengo ahí míralo ahí entonces vamos a empezar a poner vamos a tomar una délica y vamos a ponerlo vamos a entrar a la délica del frente que esté al mismo nivel de esa délica y me va a quedar esa délica así como como que sobresale mírala ahí entonces sólo voy a hacer uno sí y uno no uno sí y uno no un espacio sí un espacio no aquí en este espacio míralo ahí no nos toca entonces voy a saltar por aquí y voy a entrar a esta délica y voy a entrar a esta délica y voy a entrar a esta délica que es la que me tocaría en ese espacio pongo una délica y entro a esta délica del frente vamos a enfocarte la y voy a entrar a la ley a esa o sea estoy rellenando ese espacio pero relleno uno sí y uno no como hicimos en uno de los pasos del forrado de el cabuchón o del ribole en este espacio no vamos a colocar nada entonces paso por esta délica y paso hacia esta délica y en ese espacio si voy a colocar si me toca cojo una délica y entro a esta délica recuerda que es un espacio si un espacio no otro si otro no y otro si al final te van a quedar nueve délicas colocadas así como paraditas entonces en este espacio no me toca porque ya aquí puse paso esta délica y paso a esta y paso a esta porque recuerda que estoy trabajando en esa última fila ves entonces ahí entro otra délica y vuelvo y entro a esta mírala ahí y es exactamente lo mismo que voy a hacer en todo alrededor voy a colocar bueno en este en este caso no me toca en este espacio no me tocaría entonces paso esta délica de acá voy a saltar ese espacio y me ubico en esta délica donde sí va entonces entro otra délica y entro hacia esa délica que sobresale bien entonces así es que voy a trabajar en todo a este alrededor como te decía y voy a tener me van a quedar nueve délicas colocadas así que sobresalen yo voy a terminar este paso y te mostraré ya como queda cuando esté finalizado este paso nos vemos en breve bien bien aquí tenemos el paso terminado si cuentas deben quedarte nueve délicas así dos cuatro seis ocho nueve délicas así como como paraditas ves y recuerda que es en la última fila que se trabaja mírala ahí bien bien entonces que yo voy a hacer presta atención porque ya estos pasos necesitan que prestes atención yo me voy a ubicar en esta parte de aquí adelante pero en la segunda fila no en esta que sería la primera sino en esta que es la segunda aquí sería bueno que utilices délicas de diferentes colores para que la distingas aquí yo estoy solamente cruzando ya eso está un poquito entaponado estoy cruzando estoy cruzando simplemente bien bien entonces fíjate lo que estoy haciendo acá vamos a ver si se aprecia déjame enfocarte lo mírala ahí esta es la que está la del último paso que son paraditas entonces aquí estoy en esta segunda fila ves que hay un huequito ahí no estoy trabajando en esta primera sino en esta segunda fila ahí entonces ahí voy a hacer lo mismo voy a colocar el mismo paso el mismo paso anterior una délica y voy a entrar a esta délica siguiente de modo que me queden esas dos délicas mírala ahí frente a frente déjame enfocarla prenda diferentes colores mírala ahí me quedan frente a frente eso es lo que voy a hacer es como que yo estoy haciendo esta misma fila de délicas que yo hice pero la estoy haciendo en la parte de adelante ahí si se ve mírala ahí entonces como sabrás es uno sí y uno no en este huequito yo no voy a poner nada entonces lo que voy a hacer es que voy a caminar por esta délica y me voy a ubicar en esta porque recuerde que estoy trabajando en la segunda fila como sabes que es esa segunda fila porque fíjate que delante o como sabes dónde vas a ubicar esa délica siempre adelante te va a quedar una délica como ahí mírala ahí entonces ahí voy a cruzar esta délica y voy a colocar otra délica la pones de otro color para que puedas distinguirla mírala ahí esas dos están frente a frente esta y esta si no te queda frente a frente hay algo mal como te dije es uno sí uno no entonces aquí yo voy a saltar ese espacio porque en ese espacio no va y voy a cruzar acá vuelvo y pongo una délica y cruzo hacia esa délica a la que le queda como enfrente en el mismo nivel en este pequeño espacio en este espacio no va no va nada en ese espacio entonces salto esta délica y me ubico en esta en esta délica mírala ahí en esta que sí va recuerda que esos esas dos délicas esos dos pasos deben quedar las délicas frente a frente y voy a entrar y voy a entrar entro aquí entonces yo voy a hacer eso en todo alrededor hasta que yo termine recuerda que es una sí y una no una sí y una no mírala ahí bien cuando hayas terminado el paso anterior mira como te quedan como si fueran espinitas y así mismo está la parte de atrás mírala ahí mírala ahí como se ve es el mismo paso pero uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás entonces mira lo que voy a hacer aquí termine verdad yo lo que voy a hacer es que voy a caminar o voy a cruzar a una de las délicas de adelante que yo puse en el paso anterior que puede ser esta délica esta ves entonces yo voy a cruzar tú cruzas como puedas pero tienes que llegar a una de esas délicas y aquí o sea yo voy a salir por una de estas délicas mírala ahí ahí estoy saliendo por una de las délicas colocadas entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar una délica y aquí voy a trabajar con el cristal con el cristal 4 un cristal 4 y una délica y voy a cruzar a la siguiente délica que puse en el paso anterior mírala ahí me queda así voy a repetir lo mismo una délica una délica una délica una délica el cristal y otra délica y voy a entrar a la siguiente délica que sobresale colocada en el paso anterior vamos a mirarla ahí lo mismo otra délica un cristal que sobresale y una délica y voy a entrar a la siguiente délica mirarla ahí que sobresale del paso anterior este es uno de los pasos fáciles mirala ahí y eso es lo que voy a hacer en todo alrededor trabajando con esas délicas de alante que sobresalen que puse en el paso anterior. Bien, eso es lo que voy a hacer en todo alrededor. Yo lo voy a terminar. Retornamos en breve ya para mostrarte cómo es que queda. Bien, entonces retornamos. Cuando termines el paso anterior, tú tendrás algo así. ¿Ves? Así. Fíjate que esta, o esto que está aquí, esta, vamos a enfocarla. Esta es la délica que pusiste como paradita en el paso anterior a este. ¿Ves? Y ya estas délicas son las que pusimos en el paso que hicimos, el último paso, el paso anterior. Entonces mira lo que yo voy a hacer. Voy a cruzar por esta délica, por el cristal, y por la délica. Mírala ahí. Y voy a rellenar ese espacio. ¿Cómo lo voy a rellenar? Con una délica. Voy a poner una délica y paso a la délica que está enfrente. Eso es lo que voy a hacer en este paso. Y paso a rellenar, porque ya se me van a ir formando mis tiras. Bien. Entonces paso otra vez por el cristal y por esta délica. Mírala ahí. Pasé por el cristal y por la délica y vuelvo a rellenar. Entonces de eso se trata la manera en que vamos a formar estas tiras. Entonces, entro una délica, paso a esta délica del frente. Mírala ahí. Entro por el cristal y por esa délica. Y vuelvo y relleno otra délica. Paso por la délica, por el cristal y por la délica. Aquí pasa todo junto, porque ya ahí sabes lo que tienes que hacer. Mira cómo me va quedando. Estoy rellenando. Bien. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas nuestros videos tutorial para que nos ayudes a crecer. También cualquier duda que tengas, pues estamos en la disposición de responder. Vamos a hacerla. Siempre en la brevedad de lo posible. Aquí sigo rellenando. Ya casi estoy terminando de rellenar. Para rellenar, vamos a hacer pasos de uno, como este que estoy haciendo, y pasos de dos. O sea, pasos colocando una délica y pasos colocando dos délicas. Aquí estoy colocando una délica, aunque se me fue. Ya aquí terminé mi primer paso de uno. O no mi primer paso. Te voy a explicar. Este sería mi segundo paso. Mira, el primer paso de uno está constituido por esa délica paradita que yo puse en la primera fila. Recuerdas, esa es una. Y esta que yo puse en este paso es otra. Cuando yo tenga cinco, entonces es que la tira se termina. Yo te lo voy a enseñar, pero te estoy adelantando esa parte. Porque la número seis es esta, es esta de aquí atrás. Esa es la número seis. Bien. Entonces, mira. Aquí yo terminé mi grupo de uno. Ahora voy a poner de dos. ¿Cómo lo hago? Estoy saliendo por el cristal. Para hacer el grupo de dos, voy a salir por el cristal en este caso. Entonces, salí por el cristal, entro una délica y paso a la délica del paso anterior. Míralo ahí. Mucha atención a la délica del paso anterior. Que era de uno. Déjame enfocártelo, míralo ahí. Entro otra délica y me entro por el cristal. Y ahí tengo de dos, mi paso de dos. Míralo ahí como que. Vuelvo y repito. Una délica. Y entro a la délica del paso anterior. Que siempre va a sobresalir. La de los pasos anteriores siempre sobresalen. Vuelvo y pongo otra délica y entro al cristal. Y así lo voy a seguir haciendo. Entro una délica. Y entro a la délica que sobresale del paso anterior. Y entro otra délica. Y entro al cristal. Y vuelvo y repito. Una délica. Y entro a la délica del paso anterior. Entro otra délica y entro al cristal. Bien. Esto yo lo voy a hacer hasta que concluya todo alrededor. Yo lo voy a terminar y en breve te muestro cómo queda. Y así te doy unas explicaciones para lo que sigue. Nos vemos en breve. Bien. Ya aquí terminamos el paso de colocar dos. Míralo ahí que estoy saliendo por el cristal. Míralo ahí. Entonces. Ahora yo voy a hacer un paso de uno. Que es la que voy a colocar. Igual que como pasó anteriormente. En el medio de esas délicas. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hice. Paso por esta délica. O por la délica que tengo enfrente del cristal. Míralo ahí. Míralo ahí. Y como estoy saliendo de esa délica. Pongo otra délica. Y entro a esta délica del frente. Míralo ahí. Si te fijas. ¿Cuántos grupitos o pasos de uno hay? Uno. Dos. Y tres. ¿Cuántos de dos? Estos dos. Uno. Míralo ahí. Y dos. Que fue el anterior. Bien. Pero si te es más fácil. Guíate. De estos pasos de uno. Míralo ahí. Que son. Uno. Dos. Y tres. El primero que pusimos. En el paso. En donde poníamos las délicas. Que dejábamos un espacio. Ese constituye. Un paso de uno. Bien. Entonces tenemos. Uno. Dos. Y tres. Con el de ahora. O las que quedan centrales. También te puedes guiar. De esa manera. Entonces paso. Al cristal. Y entro a la délica. Mírala ahí. Y vuelvo y pongo. Otra délica. Y paso. A la délica del frente. A la délica del cristal. Lo voy a hacer todo de una vez. Y salí a la siguiente délica. Míralo ahí. Y vuelvo. Y repito lo mismo. Míralo ahí. Y hago lo mismo. Ya lo estoy haciendo. Un poquito más rápido. Porque es repetitivo. Bien. Pero si tienes alguna duda. Me puedes escribir. Yo te sugiero. Que los pasos de uno. Y de dos. Lo trabajes con délicas diferentes. De colores diferentes. Para que no te pierdas. Míralo ahí. Míralo. Míralo ahí. Míralo ahí. Yo voy a hacer todo esto. Y. Lo que vamos a hacer. Es que retornamos. Para hacer el otro paso. De dos. Y para explicarte. La variación que tiene. Ese paso. Bien. Bien, retornamos en breve Bien, fíjate que aquí retornamos Ya como puedes ver yo terminé ese paso de una Bien, fíjate Déjame ver cómo te lo enfoco Que aquí yo tengo tres pasos de una Una, dos y tres Yo te la mostré anteriormente Entonces, ¿qué? Aquí estoy saliendo del cristal ¿Lo ves? Ahí me tocaría un paso de dos Como yo lo hice, que era saliendo del cristal Entrando por esa délica que sobresale Ponía la otra délica y entraba por el cristal Pero la distancia que me queda Quedaría mal ¿Ves? Quedaría como así Sí, vamos a hacer Vamos para que lo vea Quedaría mal, mira No encaja ¿Ves? No estaría encajando Porque ya la distancia entre el cristal y la délica es mayor Entonces, hacemos lo siguiente Y esto, grábatelo Lo vas a hacer cuando ya tú tengas tres Tres grupitos de délicas de uno O de paso de uno O que tú tengas esas tres délicas Déjame enfocártela Uno, dos y tres O que tú tengas esas tres délicas centrales Ahí se aprecia Mírala ahí Entonces, ¿qué tú vas a hacer ya cuando tú llegues a ese paso? Voy a pasar por esta délica Mírala ahí Voy a pasar por las tres délicas Pasé esas dos Voy a pasar por las tres délicas Mírala ahí Y aquí voy a, lo que voy a hacer en este paso Ya de este paso en adelante Es que voy a trabajar las tiras independiente Después que yo atravesé estas tres délicas Mírala ahí Voy a entrar una délica Y me voy a devolver Como hacemos con el peyote plano Me voy a devolver Hacia esta délica que sobresale Tengo que acomodar Mírala ahí Entro otra délica Y voy a entrar Fíjate bien Porque me tengo que enganchar de algún lado Por esa délica de abajo Para que esto me quede Porque si no, no me va a quedar Mírala ahí Si te perdiste Lo vamos a repetir Cuando estemos haciendo el grupito de dos Entonces, ahora ¿Qué me tocaría un grupito de uno? Que iría aquí en el centro Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a subir Por esta délica del medio Voy A bajar A esta segunda délica Vamos a ver ahí Y voy a subir A esta que puse en el paso anterior Eso es Buscando la manera De yo poner esa délica Voy a entrar una délica Y me voy a enganchar De aquí Mírala ahí Entonces, ahora ¿Cuántos grupitos de uno Tú tienes? Tengo Uno Dos Tres Cuatro Me faltaría el quinto Y el sexto Que ya sabes Que son La de aquí atrás Bien Entonces Ahora me toca Un grupito de dos Entonces ¿Qué voy a hacer? Aquí Me voy a devolver Y me voy a ubicar En esta délica central Y vuelvo Y coloco otra délica Y me voy a enganchar De esta de aquí abajo Mírala ahí Entonces Ahora Para Yo Poner El grupito de uno Que es lo que me toca Ahora Mira lo que voy a hacer Voy a pasar Por la délica central Por la última délica central Que puse Y por esta De aquí abajo Míralo ahí Eso fue lo mismo Que hice Cuando puse El anterior paso De uno Y Voy a subir Porque la de uno Va en ese huequito Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Fíjate Que ya tenemos Cinco centrales Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Mírala ahí Entonces Ahora Vamos a hacer El último Grupito de dos Estoy saliendo De la délica De abajo Como siempre Paso Por esta délica De aquí central Porque me estoy Devolviendo Coloco Otra délica Y paso Hacia Esta de aquí abajo Entonces Ya ahí Concluyes Con un grupito De dos Siempre Fíjate Fíjate Que tengo Cinco Pasos De uno Cinco centrales Mírala ahí Dos Cuatro Y esta Cinco Bien Entonces Ahora Esta tira Está terminada Yo lo que voy a hacer Es que voy A pasar Para engancharme A esta tira De el centro Y voy a voltear Y voy a voltear Y Mira Mira Estoy saliendo De la tira Central Lo ves De la última Tira central O de la número Cinco Y me voy A enganchar En esa En la que está Paradita De la última Fila Pero que le queda Enfrente A la tira Bien Y luego Voy a entrar Por esa misma Del centro Por donde salí Mírala ahí Me debo Estoy entrando Por la misma Pero de manera Inversa O por el otro Orificio Para que encaje Y me queda Así Yo te voy A repetir Otra tira Para Para retomar Aquí yo lo que voy A hacer Es que voy A repasar Ese último Paso Que hice Bien Entonces Ahora Yo voy A hacer La siguiente Tira Y vamos A retomar Los pasos Que hice Porque sé Que es Un poquito Un poquito Más Complicadito Tste Tira 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 ¡Gracias!